Mientras los niños hacen fuego en el horno para caldearlo, las niñas comienzan con la preparación de la masa, donde ponen la harina en el tablero, luego agregamos levadura y grasa derretida. Finalmente se amasa hasta que quede todo bien mezclado. Separan la masa para el pan y dejan un poco para poner chicharrones. Luego mezclan nuevamente y forman los pancitos, lo aplastan y lo ponen en una bandeja. Luego se limpia el horno de la ceniza con una escoba hecha con ramas de parque para poner el pan. Se tapa el horno y se dejan unos 10 minutos hasta que esté cocido. Por fin podemos tomar un rico tenchoquero y comer unos ricos pan amasados y bebidas con chicharrones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!